O sea, ¿hasta qué punto es válido jugar sucio? O sea, por ejemplo, en el fútbol se da mucho que, por ejemplo, empujan un poco a los jugadores hacia enfrente cuando van a ir por un balón en el aire, o que pisan a alguien de la nada así para ganar un balón también en el aire, cosas así con las manos. Hay mucho juego en las manos que hay gente que no lo toma en cuenta porque dice, ah, no puedes tocar el balón, no uses las manos. Pero las manos son muy importantes para otras cosas. Por ejemplo, en lo defensivo, me podría decir así. En el box, ¿qué tanta estrategia hay que no se ve a simple vista? Mira, por ejemplo, cuando te abrazan, tú no puedes pegar. Te abrazan y el referee entra, el tercero entra y te separa. Pero mientras te abrazas, te pegan en la nuca, te llegan a pegar en las piernas, te llegan a pegar atrás en la espalda. O así está el referee que no te pegan por este lado. Ajá, te pegan, te abrazan, te machucan, te cansan, se suben arriba de ti. O sea, se enciman y eso cansa muchísimo. Cansa más que pelear. Cansa muchísimo que se encimen porque las estás cargando. Y como hacen tres llamadas de atención y a la tercera o cuarta te quitan un punto, pues te están cansando. Y esas son, pues, estrategias. Sí, pues en la lucha libre también. O sea, cuando están haciendo una rendición y ven que no es, o sea, cuentan como hasta cinco, creo que era. No sé. Y ya... Tres, ¿no? No sé, yo la verdad no sé. Según yo son cinco en la lucha libre. ¿Quién sabe? Dependiendo. Pero la verdad no me acuerdo. Y yo sí, yo sí veía mucho lucha libre, es porque no me acuerdo. Pero sí, o sea, es como parte de la estrategia. Igual la lucha libre, pues es como que más show que... No lo entiendo. ¿Cómo que no lo entiendes a la lucha libre? O sea... Es más espectáculo, la neta. O sea, no es tanto, ¿sabes? Un deporte como de competencia. Es más vender y hacer espectáculo. Sobre todo la de Estados Unidos. Digo, no sé la triple A, pero igual se respeta que se partan la madre para dar espectáculos. Pues sí. A pesar de no ser un deporte. Sí, obviamente. Sí se respeta, pero... Pero no lo veo en la misma categoría, pues. Como en un combate, pues no. Ajá. Pero te gustan los deportes de combate también, ¿no? O sea, vi que publicas de repente ya a Brandon Moreno. Sí, me gusta. ¿Te gusta ver la UFC? Ajá. ¿Cuál es lo que te llama la atención de las diferencias en el boxeo y la UFC? Pues todas las disciplinas que ellos hacen. O sea, judo, jiu-jitsu... Sí. Todo eso. Capoeira. Lucha, lucha olímpica. Tengo un amigo, fíjate, que es de lucha olímpica y anda en eso. Y entrena un montón de cosas. Boxeo, todo. Sí, es multidisciplinar. Sí. Todo el día entrena ese hombre. Y dices, guau. O sea, es un deporte súper fuerte, súper demandante de tiempo. Siempre están entrenando. Realmente siempre están entrenando. Y conozco, tuve la oportunidad de entrenar con una muchacha en Guadalajara. Donde yo hacía el físico. Yo iba a entrenar ahí físico y ella también. Y la veía cómo entrenaba. O sea, la verdad, les tengo mucha admiración. Bueno, ella es una persona muy disciplinada. Alexa Grasso. No sé si la conozcas o la has escuchado. Pero es muy buena. Ya está en la UFC también. Ok. Y guau. ¿No te gusta la UFC? No, yo no me animo a la UFC. ¿Por qué? La verdad me da miedo. Una patada, una llave, me desmayan algo. No. Aparte, no. O sea, siento que también es desde pequeño que entrenan muchas cosas. O sea, es hábito. Ajá. O ya lo debes de traer. O sea, lo debes de traer. Yo no sé tirar una patada o una llave y todo eso. O sea, eres más de manos que de piernas. Ajá. ¿Siempre has sido así? Sí. Pues sí. Pero o sea, nunca has intentado hacer otro tipo de deporte de combate. No. No, solo boxeo. Ni por así, por hobby. No. ¿No crees que habrá algo que te abra una puerta en algún sentido de otro deporte de combate? O sea, como que un panorama distinto al ver las maneras de atacarle a alguien. Sí, pero por ejemplo en la UFC, MMA, todo eso, ellos... Ay, pues es muy diferente a boxear, ¿sabes? Sí, pues lo habíamos reflejado, por ejemplo, en la pelea de Mayweather contra... Ajá, este, McGregor. Sí, McGregor. Que no la armó, pues. Pues obviamente. Pero si el Mayweather se va a la jaula, o sea... Se nos va. Sí, obviamente. Fíjate, Clarissa Sheer... Tampoco es tonto, ¿no? Ajá. Clarissa Sheer se fue a la jaula a hacer eso. Porque te digo que ya había ganado todo esa mujer. Sí, dijo ya, pues. Y se fue. Su primer combate ganó a penitas. Y el segundo perdió con una muchacha... Te voy a decir la verdad. Yo la vi boxear a ella, a esa muchacha. ¿A la otra? Ajá. Es mexicana. Ok. Y a mí en lo personal no me gustó cómo boxeaba. Que si Clarissa Sheer se hubiera boxeado con ella... La sijera. Ajá. Y le ganó la mujer, la mexicana. O sea, guau, es de aplaudirse y qué chingón. Pero, o sea, todas las disciplinas que ella traía encima a la muchacha. O sea, lucha, judo, todo eso. Todo lo que ella sabía. O sea, de aplaudirse. Porque aparte no era un rival fácil y... Pues le ganó. Y quién sabe saber... Pero era su terreno también, ¿no? Ajá, era su terreno. Sí, yo también que Mayweather no hubiera hecho lo mismo en... No. En la jaula que McGregor. Igual el juego con las piernas, yo creo que también está infravalorado en el boxeo. O no se ve tan a simple vista. En el profesional no. En el amateur sí. ¿Por qué? Porque en el amateur es más de hacer puntos. Es más de hacer fallar a tu rival. Es más de peleas más limpias. Y en el profesional es más de quién hace más daño, ¿sabes? ¿Por qué se hace eso? Porque son combates muy diferentes. En el amateur te cuidan mucho. Cualquier golpe que te hagan para atrás la cabeza o te lastimen, te hacen un conteo y al segundo te paran la pelea. No te dejan que te lastimen más, te cuidan. Y en el profesional, pues es hasta que te caigas. Hasta que aguantes. Ajá. Hasta que te enoquen. Y pues en el profesional no se mueven tanto porque son más rounds y tienen que guardar energía. Y en el amateur, pues haces paso para atrás, te desplazas, contraatacas, todo eso. Y eso es lo que hace que te veas bien y que tu rival falle. Y eso es lo que te da la pelea a veces. Y eso es lo que te da la pelea.